¡Suscríbete! No me importa, porque no tienen lo que este negro conforta ¿Cómo ven a este idiota? FB, ¿cómo ven? Un volado por la mascota Por la mascota, ¿no entiendes que no trae nada? Este rapero seguro que no la cata Ustedes no se hacen famosos por videos de cata No es la mascota, es la masacuata Es la masacuata lo que late Pero de la masacuata ya eres su cuate Mi rap siempre te comparte Estás dividido, estás en partes Claro que sí, soy como peli de robots Si tú tienes todo el culo como de gran soldador Te voy a soldar al piso para ver si este cabrón Por lo menos conoce al infierno o algo mejor Algo mejor, pero tu estructura Esta nueva escuela que necesita micro soldadura Mi rap es de cena pura Sin necesidad de hacer dos, es una estructura Es una estructura, claro que sí, en el mismo sitio Pero tú no tienes nada para hablar de oficio Eso de los cables para ti es beneficio Porque acabas de tronarte, tronaste los circuitos Troné los circuitos, pero hermano, mejor es Dale que conozco esto porque more si te jode Troné los circuitos, son de los mejores Quise irme por el rojo, pero no vio los colores Al rojo no le ganas, eso es de daltonismo ¿Entiendes pendejo? Eso es mucho egocentrismo En el último juego me ganó el pesimismo Porque el único que me gana, puto, soy yo mismo ¿Soy yo mismo? Vas a acabarlo Te gané yo, pendejo, ¿a poco te cuesta aceptarlo? Te he ganado un par de veces Y acuérdate que ya serán meses Carnal, es que una batalla no define carreras Y entiendes que en la neta nunca vas a ser obrera Mente de la gente no prosperas Carnal, si esa batalla lo sabemos Estuvo bien culera Sí, pero tú le diste más culero De los dos pasó solamente un rapero Es el problema de estos gandallas Que ven una carrera a base de batallas Entonces, ¿qué haces aquí? Yo estoy aquí solo porque me quiero divertir Si me gustara el baro no estaría aquí Generando en el metro, pero así no va a salir ¿Ya viste cómo es una mamada? Dice que es por diversión y me saca lo de la batalla pasada Eso no es divertirte, eso es de doler Por eso hay que ser mejor para poder emprender Carnal, quien más es el representante de feño De esta puta escena arreglo al sea dueño De todas maneras me empeño Y entiéndalo, hijo de puta Una batalla no me va a arruinar el sueño No te va a arruinar el sueño Me diste el contrato de él, ahora soy tu dueño Y lo que tienes en una batalla Ya, rojo, pasaste, tira la toalla Ah, ¿quieres que pase ahora por resentido? Es como el maqui cuando no pasa, está deprimido Me tiran del cine o de abran por ardidos Porque no pueden tirar lo que ustedes han conseguido Mírame lo que he conseguido Mírame lo que he vivido Tú puedes estar todo el día en una pista Yo quiero ser profesionista ¿Quieres ser profesionista? Me parece divertido Yo viajando a cada lado, tirándoles pinche pisto ¿Quieren que les hable lo que amor ha conseguido? Esta chamarrita por ocho años seguido TIEMPO TIEMPO Un aplauso, no, para estos dos cabrones Un aplauso, no, para mi amor Necesito una de esas Tengo 30 de estas Fuerte Te amo, eres el mejor Te aprecio, oh, puro Un aplauso para amor ¿Por qué?